comerciales y que deben estar más allá o al margen de lo que es la protección que les puede dar la ley de conservación de vidas silvestres. Como resultado, especies en peligro de extinción y en particular el tiburón martillo. Una especie en peligro crítico de extinción. Usted puede ir mañana mismo al mercado central y comprar filets de tiburón martillo, nada más piden el cazón. Es una verdad barbaridad, es como entrar a un lugar y pedirse unas alitas de Quetzal o unas alas de Aramacabo, de Lapa Roja. Simplemente es inconcebible, los tiburones son vías silvestres y en especial los tiburones que están declarados en peligro de extinción. Como mencioné, ya esto estaba arreglado, pero Carlos Alvarado insistió en que los tiburones deben seguir siendo explotados sin ningún tipo de control por incopesca, asegurando así de procesos sobre pesca y extinción de la especie. Como Costa Vicente no podemos permitirlo. Lo que nosotros tenemos es un país del cual podemos estar orgullosos. Ahora nos da vergüenza hablar de Costa Rica aquí de conservación marina porque se habla mucho de conservación marina aquí, pero por otro lado estamos permitiendo la extinción de los tiburones en base a decretos que son cuestionados hasta por la misma sala constitucional. No se lo obligan a ir una y otra vez a la corte. Los procesos en la corte duran mucho tiempo. ¿Y por qué tenemos que ir a la corte? Simplemente para que se respete la ley. Lo que queremos es que se respete la ley. Los tiburones son vías silvestres y las especies que están declaradas bajo peligro de extinción deben ser protegidos estrictamente como cualquier especie de vías silvestres. Como cualquier mono congo, como cualquier oso perezoso, los tiburones son vías silvestres y dejámosle eso a nuestro presidente y a nuestra ministra de ambiente porque ella tampoco cree que los tiburones sean vías silvestres. ¿Cómo podemos tener un ministerio de ambiente así? Vamos a reclamarles que los tiburones sean vías silvestres, pero ya. ¡Viva! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias morón! ¡Gracias! aparte no está abierto de expresión de cine sí, sí usted sí cocina bien no, 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 no